Había una vez un rey y una reina. Y tenían tres hijos. Pero el rey siempre soñó con una hija. Cariño, esta vez vamos a tener una hija. Puedo sentirlo. Imagínate. La princesita correrá por el palacio con hermosos vestidos y jugará contigo. Oh, oh. Creo que estoy en trabajo de parto. Date prisa. Tenemos que ir al hospital de maternidad. Hoy hay una celebración en la familia real. Ha nacido una princesita. El rey Alex está muy feliz. Jodio interrumpir, pero desafortunadamente ha habido un error. Tienen un hijo y tengo que llevarle al bebé a su madre. El rey y la reina están tristes. ¿Otro hijo? ¿Qué le hubiera pensado? Bueno, al menos los sirvientes están aquí para ayudar. Creo que nuestro mayordomo se ve bien con moños. Como desee, su majestad. Oh, jugar a las casitas no sustituye a una hija. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Wow. Wow. Creo que escuché la risa de niños. Wow. Mayordomo, venga rápido. Mira, ¿ves a esa chica? Tráenoslo tan pronto como puedas. Lo haré, mi rey. Vamos, métete en la red, mariposa traviesa. Te tengo. Quiero invertir en el palacio real. Déjame ir, lo tienes derecho. El rey y yo queremos adoptarte. Puedes tener tantos juguetes como quieras. Si es así, estoy de acuerdo. Oh, casi lo olvido. Eres una verdadera princesa ahora. Por decreto real. Declaro a Michelle como nuestra hija. No puedo creer que finalmente haya pasado. No tienes idea de lo felices que somos. Oh, mira esta linda bebé. La joven princesa está aburrida en el palacio. Tal vez el rey juegue con ella. Eso no va a pasar. Michelle, para. No tengo tiempo para esto. Pero yo solo quería jugar. El rey Alex parece estar de mal humor. Quizás la reina le hará compañía a Michelle. Nadie quiere jugar conmigo. ¿Puedo ayudarte? No, no, no. No toques esas cartas. Lo sabía. No te enojes, cariño. Mejor llama a la criada. Y encontraré otro escondite. Michelle se entretiene lo mejor que puede. ¡Aburrido! Hola, ¿y si? Mayordomo, ven. Estoy a su servicio, señorita. Está bien. Vamos a hacerte una manicura primero. ¿Estás segura de esto? No te preocupes, no dolerá. Entonces, ¿qué color te gusta? ¿Fresa? Esa es una gran elección. Oye, tiene algo lindo. Bien, bien, bien. ¿Qué está pasando aquí? El mayordomo y yo tenemos un salón de belleza. Bien hecho, querida. Me obligaron a hacerlo. Nadie te creerá. Esto es humillante. Si me disculpan, me tengo que ir. No le hagas caso. Eres una buena chica. El golf es un pasatiempo real. Te explicaré las reglas. Tomas la pelota y la golpeas con un palo. Repite después de mí. Uno, dos, tres. Bien hecho, querido. Ahora es el turno de Michelle. Uno, dos. ¡Oh! No funciona. No llores, cariño. Intenta otra vez. Vamos, puedes hacerlo, hija mía. ¡Ay! Eso fue inesperado. ¡Ay! ¡Sí! ¿Quién es lo más genial aquí? Ups, ¿realmente hice eso? Una primera cita siempre es muy emocionante. La pregunta más importante es, ¿qué me pongo? ¿Qué tal el rojo? Vamos a ver. El rey y la reina están aquí. ¡No, no, no, no! ¡Oh, no es bueno! Mientras los jóvenes enamorados disfrutan de su paseo, los padres están practicando sus habilidades de espionaje. Michelle, eres muy bella. ¡Ay, Dennis! Entonces, ¿tengo la oportunidad de ser tu novio? Déjame ver. ¿Ah? Debo haberlo imaginado. No te atrevas a decir que sí. Estos dos no mantienen la distancia en absoluto. ¿Te pareció oír una voz familiar? ¿Ahora dónde estábamos? ¡Ay, no! Eso no es bueno. ¡Alerta roja! Están a punto de besarse. ¡Haz algo! ¡Ya! Deberías avergonzarte de tu comportamiento. Después de todo, ella es una princesa. Me la llevo. Lo siento. A veces me avergonzo de ellos. Mírate. Se te sale de las manos. El desayuno real es toda una fiesta. Las ostras son una excelente manera de comenzar el día. No podría estar más de acuerdo. ¡Qué olor! Necesito un poco de aire. Este vagabundo claramente no está en un buen lugar. Pero Michelle tiene un corazón muy bueno. ¡Qué dulce! ¿Sabes qué? Ven conmigo. Cállate y estarás bien. Vaya, ¿todo esto por mí? ¡Añón, ññón, ññón! Y veo que alguien realmente tiene mucha hambre. ¡Ah, sí! ¡Excelente! Gracias, amigo. Te veré mañana a la misma hora. ¡Oh, estoy tan llena! Un miembro de la realiza debe saber disparar una flecha. Es una pena que el objetivo no sea impresionante. ¡Haz algo, Jack! Oye, tengo una idea genial. ¿Pero no es peligroso? ¡Claro que no! Confía en mí. Quédate aquí y no te muevas. No tengas miedo. No fallaré. ¡Oh, oh! Prometiste no moverte. ¡Ayuda! ¡Te tengo! ¡Ay, perdiste! ¡Oh, sí! ¡Tú lo perdiste! ¡Ups! ¡Es una colmena! Y las ovejas no parecen felices. ¡Oh, oh! ¡Corran por sus vidas! ¡Ah! ¡Esto es tu culpa! ¡Es hora de enseñarle modales a la nueva princesa! ¡Wow! ¡Qué serio! Jovencita, llegas tarde a clase. Solo son cinco minutos. No hay problema. Regla número uno. Postura recta. ¡Oh! ¿Lo dices en serio? Regla número dos. Sosten tu vaso así. ¡Esto no funciona! ¡Vamos! Agradable y fácil. Así. Y ahora estudiamos los cubiertos. Bueno, eso es fácil. Lo entendiste mal. ¡Ay, claro! Ese es un buen comienzo. Vete a la barra, por favor. ¿Qué tal si no lo hacemos? ¡Su mano, mademoiselle! Una verdadera princesa debe tener gracia. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y ahora un gran plie. Y uno, y dos. ¡Excelente! Una vez más. Vaya, vaya, vaya. Y mi favorito. Arriba. ¡Kira! De ninguna manera. Te mostraré cómo moverte ahora. ¡Guau! Bueno. Tú también puedes hacerlo así. Esta chica tiene sentido del ritmo. Una tarde de relajación al aire libre. ¿Qué podría ser mejor? Pero la princesa Michelle no lo cree así. Lo siento, pero me tomaré selfies. No, no. Esa no es la manera de hacerlo. Las selfies son para los plebeyos. Parece que la reina está tramando algo grande. Oye, ¿qué ocurre? Un caballete, esto es una broma. Ni una palabra más, por favor, princesa. Posa. ¿Así? O tal vez así. Perfecto. Esto hay que capturarlo. El trabajo del maestro está en pleno apogeo. Y todos están ansiosos por ver el resultado. Estoy cansada. ¿Cuánto tiempo más? Un momento. El toque final. Listo. Déjame ver eso. ¡Guau! No esperaba ese resultado. ¡Fantástico! Nadie me había dibujado antes. Me encanta este, con la torre al fondo. ¡Ulala! Y ahora pongamos los dibujos en el álbum real de Instagram. La reina parece haber encontrado un camino hacia el corazón rebelde de Michelle. A los miembros de la realeza también les gusta divertirse. La princesa Michelle organizó una fiesta en el palacio. Parece que el mayordomo también está involucrado. Pero aquí está el problema. El rey y la reina no saben de la fiesta secreta. ¿De dónde viene el ruido? Michelle, ¿estás bien? Hola. ¡Hi! He decidido estudiar un poco. Oh, no te distraeremos. Uf, eso estuvo cerca. Sigamos con nuestra fiesta. Crie escuchar música. ¡Ay, aquí vamos de nuevo! ¿Entonces es una fiesta secreta? ¿Por qué no fuimos invitados? Espero que no les importe si nos unimos. ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Guau! Esos dos saben mucho de música. La vida en el palacio es maravillosa. Pero Michelle extraña a sus verdaderos padres. Ni siquiera su cumpleaños es divertido. ¡Sorpresa! No necesito nada. Extraño mucho a mi mamá y papá. Oh, cariño. No pensamos en eso. Mayordomo, ven. Tengo un recado importante para ti. ¡Soy tan miserable! Oye, mira quién está aquí. Son mis amados padres. Estoy muy feliz de verlos. Únanse a mí. Sin ustedes no me importan los tesoros. ¡Qué conmovedor! Ahora podemos vivir todos juntos. ¡Una familia feliz!